Después no digas que otro le acabó Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! ¡Después no digas que otro le acabó! ¡Adiós! A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! ¡Después no digas que otro le acabó! ¡Adiós! A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste el cuento Bueno, regresamos con lo justo Y estamos con Ángela Vilca y Miguel Burgos Ambos estudiantes de Ciencias Sociales De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Miguel es de Antropología y Ángela de Historia Y bueno, justo hay varios temas que quería conversar Pero queríamos arrancar con el tema De la marcha que ha organizado el rector de la universidad Para el día 20 de noviembre, creo Y qué opinan ustedes de esa marcha Yo sé que es una situación un poco compleja Porque creo que estamos en contra de Movadef Y para ustedes me imagino que debe ser bien difícil también Plantear una lucha y una batalla de las ideas Y una batalla política dentro de la universidad En relación con miembros de Movadef Que son varios Y que también están apoyados por una serie de gente Incluso me imagino profesores también Y bueno, nada, esa era la primera pregunta ¿Qué opinan de esa marcha? ¿Se van a plegar ustedes o no? Yo creo que hay que primero Ver cómo está marcada la cancha O cómo le intentan marcar La intención de la estructura mafiosa Instaurada en las cúpulas del poder de la universidad Lo que trata de hacer en todo momento es Poralizar la situación de San Marcos O estás con Cotillo ¿No? Y la profugia y montesinismo Que es el rector Que es el rector ¿Cómo es que se llama su primer nombre? Pedro Pedro Cotillo Pedro Cotillo O estás Con el Movadef Y los demás grupos de fachada De Sendero Luminoso Vendiendo a la opinión pública Algo que es muy falso Que es Que la principal contradicción de la universidad Es Sendero Luminoso Yo creo que es un problema, sí Pero la principal contradicción de la universidad pública Y la universidad en general Es Las mafias instauradas En las cúpulas del poder Inclusive va más allá Es la falta de un programa Para Una verdadera universidad Entonces Este señor Lo que trata de hacer es Instrumentalizar a los estudiantes Y para él En la marcha Para el 20 de noviembre El día martes Legitimarse Entonces Nosotros Los estudiantes Que de alguna u otra manera Siempre hemos estado haciendo política Y sabemos Cómo se manejan las cosas Dentro de la universidad Nos vemos un poco entrampados Y eso es lo que A nosotros Nos preocupa mucho Yo creo Y muchos también Estudiantes Jamás Vamos a hacer marcha Del lado de Cotillo Jamás Por lo que representa Desde el punto de vista ideológico Y desde el punto de vista De su praxis política Y administrativa O sea ¿Ustedes tienen Digamos Pruebas De corrupción? Bueno Sí Existen Por ejemplo Puedo mencionar El caso de la facultad Nuestra Más que pruebas De corrupción Pruebas de violentar El reglamento De la universidad El profesor Valdemar Nunca convocó Con el consejo de facultad Valdemar es el decano Nunca convocó Con el consejo de facultad Rueda Ya pasó sus tres meses Decano encargado Ahora estamos con otro decano El decano Rueda Ya pasó sus tres meses En cargadura Y sigue ahí ¿No? Y el rector Cotillo No hace nada Tiene siete facultades Intervenidas Porque él sabe De que Necesita tener En su cúpula De poder Una mayoría Para poder seguir Gobernando la universidad Yo no entiendo Yo no entiendo En verdad Como un decano O un rector Que esté en contra De la corrupción Del clientelaje ¿No? Del terrorismo ¿No? Utilice este tipo De prácticas Como por ejemplo Tener siete facultades Intervenidas En la universidad Bueno Es el tema Violentar todos Los tipos Es el tema Que ha pasado Mil veces ¿No? Pero Bueno A ver Quería preguntarle A Angela En relación Con ese punto Es que Durante muchos años Rectores anteriores También han hecho Lo mismo En los años 90 También han habido Intervenciones En ese estilo Pero estábamos En otro contexto Era el contexto De fujimorismo En el contexto De una universidad Intervenida En general Y ahora Lo que se suma O sea Lo que yo veo Es que se está sumando Los peores problemas De los 90 Con los peores problemas De los 80 Estamos volviendo A lo mismo Por ejemplo Desde mi experiencia Universitaria Yo desde el año pasado Estoy asumiendo Unas actividades gremiales Actividades políticas Independientemente Lo que he estado viendo Es que hay una simbiosis O sea Una relación Imbrincación Entre las autoridades Corruptas Mediocres Y el tema Digamos De fachadas De senderos luminosos O sea Gente Y grupos políticos Muy afines A estas prácticas Autoritarias De parte del rector No simplemente De cotillos Sino también De izquierdo Y de los anteriores Es ver Digamos Diciendo Lo que Retomando lo que dice Miguel Me dice Bueno De que Hay corrupción A nivel económico Debido a que Por ejemplo Vemos una mala implementación De Desde cosas muy simples Desde el tema De la biblioteca El tema El tema Digamos El tema De la infraestructura El tema De poder traer Docentes Contratados Que son especializados Para diversos cursos El tema De cómo se está Digamos Llevando el dinero Para las prácticas Profesionales Cosas que no hay En San Marcos Que le meten Muchos estudiantes Tienen que buscarlas Son temas muy simples Y lo que Estamos percibiendo Y muchos De nosotros Percibimos Es que Usualmente Esos grupos Fachadas de senderos Solamente buscan Hegemonizar A ciertos pedidos Reivindicar Digamos El tema Más Digamos De alimentos El tema Digamos De las Digamos De la residencia Y digamos Que la gente No va a pedir Que hayan Mayores libros En la biblioteca Ni profesores Contratados No se especializan En género Una cuestión Mira Justo Últimamente Hace como Dos semanas Ha habido Muy buenas Iniciativas Otra también Que no son Que no son Positivas El tema De que Muchos grupos Políticos De izquierda Han querido Han querido En la lucha Una especie De la parte De Sendero Y también De la década Antipolítica O sea De la década De Fujimori Con respecto Con respecto A las A las Dos Conversatorios Debates Que se realizaron En la universidad Yo no entiendo Por qué Se apagan Las luces Y se bocotea Y no se permite Que no se dan Los espacios Para que existe Un debate Verdadmente Ideológico Y político Yo la verdad A mí me parece Una idea De Que les hace el juego A ellos Porque los terminan Sistematizando Yo no entiendo Héctor Oveja Estuvo Héctor Oveja Y de Carrolets Que no son Senderistas Que siempre Han De alguna u otra manera Discutido Discutido Frente a ellos Yo no tengo Por qué Se apagan Es la mejor Oportunidad De mostrarles Y desmascararles En ese instante Ya bueno Pero eso No Es que sale Mucha información Distorsionada Entonces Digo O sea Si bueno Por eso Precisamente Los hemos invitado A ustedes acá Porque A veces se distorsionan También Los comentarios Que no hacen Entonces Claro Yo quería Dejarlo Como bien Claro Porque sé Que en San Marcos La gente está comentando Que la coordinadora De hechos humanos Está apoyando Al rector Pedro Cotillo En el sentido De que Está haciendo Esa marcha Contra Y lo que Nosotros Hemos dicho En general Es que Nosotros Si nos parece Importante Que todas Las autoridades Universitarias Del Perú Tanto De las universidades Públicas Como de las universidades Privadas Puedan Asumir El reto Que implica Luchar Contra una propuesta Violentista Porque por ejemplo En la Universidad San Martín De Porra Por poner un ejemplo Completamente diferente De San Marcos No se atienen Centro Federado No se puede Tener Centro Federado No se puede hacer Político Anda creo que está Prohibido También organizarse Entonces Si está prohibido Eso Con más facilidad Esos alumnos Tendrán la posibilidad De optar Digamos Por ciertos caminos Que son los caminos De la violencia Y del autoritarismo En cambio Si ustedes En espacios Como la Universidad De San Marcos O otras universidades O la Católica Se debate En ciertos temas Se debate La historia Se lee el testimonio Se debate Lo que sucedió Y se debate También el terrorismo Tanto De Sendero Luminoso De la MDRT Como de las fuerzas policiales Y las fuerzas armadas Y toda la represión Que hubo Bueno pues eso sería Lo óptimo Porque la gente No sería cretina Sino por el contrario Lo que sería Tener un pensamiento Reflexivo Un pensamiento crítico Es lamentable Que nos vean Como una amenaza Porque en sí Bueno en estos casos Somos de izquierda Y creemos Que un problema principal Es luchar con sendero Pero también Es luchar contra Contra la mediocridad Que hay en San Marcos La corrupción El clientelaje Son digamos Los problemas fundamentales Del universitario de izquierda Y más son ver el tema De buscar una mejor calidad académica Mejores condiciones Para los estudiantes El tema digamos De la libertad de expresión Cosa que San Marcos Se está restringiendo Y ahora estamos En una crisis Universitaria El tema de que Nos han querido Implicar el reglamento Disciplinarios Y muchas cosas Es un tema muy complejo Y más aún Cotillo Es como digamos Es la La derecha De la derecha reaccionaria Pues Es una estructura Una estructura Claro Aparte saprista Bueno Pero más allá Digamos Lo que yo quisiera Preguntarles Es lo siguiente Y ahí esto Ya les pregunto Como profesora universitaria Ustedes como estudian O sea Ustedes sacan Los libros de la biblioteca Mira Yo los libros Lamentablemente Tengo que pagármelos O sea Yo buscar Trabajar Por ahí Tengo un cachorito Ahí comprar Mis libros Mis libros Organizados No Pero francamente Sinceramente ¿Cómo estudian Con libros O con fotocopias? Fotocopias Mayormente con fotocopias Claro Claro Si Chini chalo Chini chalo Claro O sea Digamos La fuente de conocimiento Para los estudiantes Universitarios San Marquinos Y no San Marquinos Ya prácticamente En San Marcos No es la biblioteca Ya no hay O sea ¿Cuándo ha sido La última vez Que venga a la biblioteca? Cuéntenme Yo voy Yo primero Pues tú vas a estudiar Yo voy a estudiar Con los libros Que uno adquiere De manera propia Claro O sea Yo creo que La pregunta Tu pregunta creo que va dirigida Al hecho de que Hace tiempo La universidad Peruana Hablo de la privada Y la pública Pasa por una crisis Muy crónica Institucional Institucional Y científica también Sí Porque Hace tiempo que Hemos dejado De estar En la vanguardia De los ansios científicos Que se están dando En las ciencias En las diferentes ciencias Entonces Lo que a mí concierne Y lo que pienso Que se debe hacer Y creo que ella también Es trabajar Desde el punto de vista Estudiantil En pos de una Reforma universitaria Y también En pos de una nueva Cultura política Que se tiene que desarrollar Ya basta ya De la cultura instrumentalista Los estudiantes Basta ya De la manera en como Se concibe El movimiento estudiantil La manera sectaria Extremamente ideologizada Con esta idea De yo voy Al estudiante Le voy a dar línea Esto En el fondo Acarrea A que El movimiento estudiantil Que en estas instancias Está muy decaído No tenga La amplitud necesaria No tenga La amplitud necesaria Entonces Lo que nosotros vemos Es que Existen algunos grupos Que lo que han ganado En ideologización Lo han perdido En la amplitud Entonces se vuelven Muy duros A la hora De De hacer Práticas políticas Verdaderamente Reimplicativas Y propositivas Entonces Nos vemos amarrados Por ese lado Y nos vemos también Muy amenazados Porque esto Si es algo muy fuerte Porque es una estructura Una telaraña de poder Dispersa por toda la universidad Que se ha instaurado Y se quiere Y busca seguir Fortaleciéndose Dentro de San Marcos Es una estructura Mafiosa Que lo que está haciendo Este día Martes 20 de noviembre Que lo que va a ser El día martes 20 Va a ser Legitimarse Y otra vez Ve a los estudiantes Como un instrumento Bueno pero entonces Regresamos Regresamos a ese primer punto Regresamos a ese primer punto ¿Qué van a hacer ustedes El 20 de noviembre? Yo Lo que pienso Que se debe hacer El 20 de noviembre Es Primero Tratar de Ver La estrategia adecuada Si es viable Hacer una especie De No ir de confrontación Sino Una especie Otro tipo de manifestación Poder informar A la sociedad Porque lamentablemente Lo que estamos viendo Es que se está negativizando Y está relacionando La izquierda Como va Cuando realmente No es así Estoy viendo Prácticamente ahora Vendo las noticias Leyendo Que hay una cacería De brujas Contra la izquierda No No creo Y más aún Por supuesto Cuando hay izquierda Quien ha detenido Muchas veces La situación Que ahora está En la sociedad Es que está muy desinformada De lo que realmente está pasando Por ejemplo En la universidad Están alejando a los estudiantes Para poder ser críticos De lo que realmente buscamos Poder desarrollarnos Como científicos En ese aspecto Digamos No sé Social Entre otras Esferas Y de investigación Claro Pero lo que estamos viendo Ahora es lamentable Porque el rector Busca O las autoridades En general Buscan Polarizar La universidad Y polarizar También la sociedad Bueno yo Lamentablemente Se acabó el tiempo Gracias Igual en todo caso Estaremos pendientes Del 20 de noviembre Y en todo caso Si a mi me parece Miren Yo estudié en San Marcos En los años 80 Y de verdad Que yo no quiero Que eso se vuelva a repetir En mi universidad Claro Nadie quiere que Se vuelvan a paralizar Las cosas Se plantee Una cacería de brujas A todas las personas Que de alguna u otra manera Proponen O tienen un pensamiento De izquierda No es lo mismo Ser del JC Que ser Del Moadef Eso es obvio Y obviamente Y hemos estado acá Con Edi Benavides De Cajamarca Y precisamente No Edi Específicamente Pero muchos De sus compañeros Ronderos cajamarquinos Han podido aguantar Hacendero Luminoso Y muchos son miembros De Patria Roja Entonces Eso de demonizar A las izquierdas Me parece Verdaderamente lamentable Y es por supuesto Una reacción De la derecha Bruta y achorada Y sus órganos Y voceros Periódicos Verdaderamente infames Entonces Estaremos atentos Al 20 Y dentro de todo Que ustedes estén En la Universidad De San Marcos Es una Aliciente Para nosotros Los viejos estudiantes San Marquinos Y viejos profesores Y bueno Sí Bueno Me gustaría Volver a regresar A enseñar Por supuesto También Y entonces Conmigo Va a ser Hasta dentro De dos semanas La próxima semana Estará Gabriel Salazar Acá Reemplazándome Porque yo tengo Que hacer un viaje En el Parlamento Europeo Gracias A ti Que te creíste Que toda la verdad A ti Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Con la participación Después no digas Que otro le acabó